Ya la conocen a la señora Gladys Arduzzo de Galo, que estuvo trabajando con nosotros al comienzo de nuestra gestión, después por razones personales se fue, y ahora la hemos rescatado nuevamente para que se haga cargo de las vecinales, para que empiece a trabajar, que va a ser un poco la persona encargada del nexo entre los vecinos de los barrios y los funcionarios y el intendente, ¿no es cierto?, y la municipalidad. Así que desde ya agradecerle a Gladys el hecho de que vuelva nuevamente y empezar a trabajar otra vez por Winter Renanco y seguir avanzando en lo que nosotros, bueno, en esta gestión de trabajo, que ella la conoce, que ella sabe, pero bueno, era simplemente para avisar y para darlo a conocer al pueblo que Gladys va a estar trabajando nuevamente en el municipio. Bueno, vamos a ir trabajando por los barrios, viendo las necesidades que hay en cada barrio, quizás de otra manera distinta a la que trabajamos una vez, pero sí vamos a ir trabajando conjuntamente con los vecinos, tratando de hacer talleres, de hacer... Bueno, ver sobre todo las necesidades que hay en cada barrio. Lo principal es eso, de poder reflotar las vecinales, de ver qué... hacer talleres, comunicarnos con el pueblo, con la municipalidad. Eso más o menos va a ser mi trabajo, el nexo entre la municipalidad y los barrios. Es verdad que tengo muchos proyectos, muchas expectativas para poder trabajar y creo que la gente se está... los pocos que van sabiendo que ya estoy trabajando, se están prendiendo en estos proyectos. ¿Hay alguna en este momento? ¿Qué vecinales están funcionando? No, no hay ninguna vecinal, no hay nada, es como que hay que empezar de cero. Pero sí, vamos a ir... Sí, tengo la colaboración de la gente que me ayudó antes, que me trabajó antes... Los contactos, digamos. Los contactos, sí, la gente ya me dijo que se iban a colaborar nuevamente conmigo. Gracias por ver el video.